Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más Permitirme poner esto en pantalla grande Que no me di cuenta que estaba en pequeño hasta ahora Pantalla completa aquí, perfecto A ver que tal está Ahora, ahora mucho mejor Nada chavales, bienvenidos una vez más Estamos en otro vídeo y vamos a seguir Vamos a seguir con la historia Necesitaba nivel 23 Ya soy nivel 25 Así que me da Permitirme quitar estas cosas Bueno, tenemos lo del bazar aquí Que vamos a hacer lo del bazar ahora Más que seguir con la historia Voy a ver lo del bazar Que la verdad es que no sé dónde es, no he mirado ninguna guía Porque es lo bueno de esto De explorar por tu cuenta Se rumorea que se ha visto a una persona extraña En la puerta de piedra Vale, ¿dónde estará la puerta de piedra? Buena pregunta ¿Sabes lo que te digo? La puerta de piedra La puerta de piedra La puerta de piedra Pues no sé dónde es eso No, aquí Estas cosas no Bueno, no sé dónde es Vamos a seguir con la historia Porque la verdad es que estoy un poco pillado Bueno, pues déjame mirar una cosa Tengo mis dudas Bueno Del lío ha estado viajando por estos lugares Es lo que tiene entre manos Un buen negocio Para el que necesita la colaboración de sus socios Vale Y tengo que encontrar la puerta de piedra Bueno, la información del evento no me va a decir mucho A ver De esto tenéis tutoriales ya en YouTube La verdad Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver He dicho que no iba a mirar ninguna guía Pero la verdad es que estoy mirando una guía Porque si no, no me entero Eh Y yo quiero saber dónde está lo de La dichosa puerta esta Tío Ah, la puerta de piedra Aquí Pista La puerta de piedra Vale La puerta de piedra Ah, vale Ya sé de lo que es La puerta de piedra Vale Es un sitio Vale, vale Ya está ¿Veis? Con mirarlo Ya sé dónde es eso Ya sé el mapa Es un sitio del mapa aquí Que se llama la puerta de piedra Eh Pero Creo que tengo un problema No, vale Puedo ir Es por aquí Más o menos Vale Vamos para allá Este es el de ubicación Eh Live en día 4 Es el del día 4 Sí Los otros 3 días Nada Jejeje Voy a hacer esto Y me pide 10 unidades de algo Bueno, una fruta Que no voy a pronunciar eso Porque no sé cómo se dice Vale Y eso está Eh Hacia aquí Por ahí Están los comerciantes Y por ahí está el señor Este También Eh Tengo aquí un pilar Para activar Dejarme Vale Es así entonces Ah Y el otro pilar está aquí Bajo Para esto tengo que ponerme Mi Al personaje Al héroe Que es con el que puedo activar Esto de los pilares Bien Porque Creo que es por tiempo Estos pilares Está parpadeando el otro Así que creo que sí Que son por tiempo Voy a estar dando aquí A la E como loco Y me faltaría Alguno más Y mira Me falta este Pero no creo que aguante A ver Ah bueno Igual no Igual no son por tiempo Solo que como está parpadeando Por experiencia Los que parpadeaban Siempre eran por tiempo Si no siempre tengo la cupa Activar Pero bueno Uy perfecto Cuando era por tiempo Mira un cofre gratis No le voy a hacer asco Luego eso Para cogerlo Tengo que Venir saltando Desde algún lado Que no sé Desde donde Porque no creo Que aquí pueda hacer Ningún torbellino De aire Ni nada No Así que supongo Que tendré que caer Desde ahí Desde la montaña O algo Pero eso no viene Ahora Vamos a seguir Por aquí Que si no me equivoco Es por aquí Vale a ver Se supone Que aquí están Los comerciantes Y que donde Estos comerciantes Pues tendrán Que estar El señor ese ¿Qué me ha visto? Ay no No, no, no No quiero luchar Contra eso Gracias Muy amable Por su parte No, no, no Por favor No Que soy muy coñazo Ay ¿Dónde estás? A ver Que nos va a dejar La cura Le da El área Que me pone El agua Así que viene Perfecto Y ya está Ay Y Da cofre encima Bueno Mira Perfecto Vale Te pillado Vamos a ir Por el cofre Nunca hay que desperdiciar Un cofre Da igual De lo que sea Y a ver Si encuentro A este señor Que no sé ¿Dónde está? Hay un cofre En el agua Pero está protegido A ver En teoría Según esto Vale Está más abajo O sea Según esto Tiene que estar ahí Donde Donde hemos activado El coso ese Pero es que no lo he visto Según esto Debería estar Por aquí El señor Bueno Ya lo buscaré Por mi cuenta Seguiremos ahora Con la historia Porque si no Puedo estar esta mañana Buscando al señor Sin encontrarlo Están por esta zona Así que bueno Es cuestión de buscarlo O de ver un vídeo En youtube También sea todo dicho Estar ahí arriba Creo que Igual está ahí Al final del camino Bueno Es la última exploración Que voy a hacer De este señor Si no lo veo Por cierto Está grabando Si no lo veo Pues directamente Paso Iré por aquí Vamos a seguir Por las escaleras No Voy a caminar un poco Que me estoy quedando Sin energía No hay más energía Para gastar Ah mira Aquí tengo más cositas Para activar Con el señor De fuego Así que vamos a ponerlo Por esta parte No he pasado nunca O sea Si que tengo activado El pilar este Pero Simplemente vine A por el pilar Y me fui O sea No pase por aquí No exploré No hice nada Está cargado Vamos a por el tercero Discordia Ahí Si le puedo dar Desde aquí Sí Perfecto Y otro cofrecito Tenía pensado Hacer un vídeo Haciendo una ruta Pero es que todavía No tengo un nivel Suficiente para la ruta Así que Lo de la ruta Va a esperar Para cuando tenga Un poco más de nivel 60 o así Y traeré un vídeo Haciendo una ruta Ah mira Aquí está el señor Sabía que tenía Que estar por este sitio Aunque no sabía Exactamente el sitio Pero por este sitio Vale Hola señor ¿Qué tal? Vamos a hablar Tú y yo Eh Vale Sí Bueno ya sé Lo que vas a dar Lo que voy a dar Así que Vale Todo Que sí Venga Y dime lo que te tengo que traer Que ya lo tengo Ay señor Pero venga Pues estoy aquí Para hacer negocios Toma Ya los tengo Tengo 103 Tres Vine aquí Por la caja De rareza A ver Vamos a ver Que cogemos Cual cogemos Vamos a pillar esta Y 30 protogemas 20.000 moras Y minerales No está mal Vale Vamos a Vamos a pillarlas Todas ¿Cuántas son? 1 2 3 4 5 6 Pues vamos a darte 60 entonces Creo que te puedo dar 60 de golpe ¿Verdad? O no puedo darte más O sea ¿Hay solo una? Ah pues sí Solo hay una Qué pendiente Bueno No pasa nada Pues ya estaría Vamos a seguir Con la historia Anda Y ahora Los encargos Por mi cuenta El ritual Adeptus Vamos a navegar Vamos a ir Al tema Del mapa Vamos a ir Vamos a ir ¿Hasta dónde? Hasta aquí abajo Del todo ¿No? En Liu Pues teleporta Aquí Creo que tengo Quitada la música La música del juego La pongo ahora mismo Si esto quiere Es que yo Esto juego Con música De fuera Así que bueno Pues tengo que Quitada la música Vale Perfecto Vamos a encontrar Un trozo Vamos a ir No sé qué Venga ¿Dónde es? Aquí Bueno Yo voy a quedar aquí ¿Vamos a encontrarlo? Si quieres encontrar el Geo Archon Esta es la única oportunidad Que te encuentras Todo el año Creo que es una buena cosa Venti ¿Vamos a encontrarlo? Contraís Puedes Tener a más No sé No sé No sé Viene ¿Vamos a ver? Es No sé No sé Vale, acto 1, capítulo 1. La tierra entre los moloritos, creo que era. ¿Desde el cielo qué cositas aquí brillar? Me habré equivocado. Vale, tenemos que ir a hablar con tres señores. Con ese, ese y ese. Muy bien. No puedo robar nada de por aquí. Bueno, vamos a ir a pata. O a saltos, mejor dicho. Más que a pata. Este es el primero. Eso es verdad. Los, la gente que vivimos en un buen. Donde tú vives no sueles ir a ver los eventos de donde vives y esas cosas. You too wish to bear witness to the right of the... As a businessman myself, how could I not... The 17 predictions given last year made more than a few ripples throughout the industry. What's more? There's been a rumor going around that the Tian Chuan herself, Ningguang, has been acting secretly in the shadows. He subido un poco el volumen, a ver si así se oye mejor. La verdad es que no me importa lo que me tienes que decir, señor. Eres alguien de negocios, vale. Y el otro es un local. O sea, alguien de aquí, del propio sitio. Que nunca ha visto el bicho. Vale, que me importa. Voy, señora. Aparte, sí. Ya está. No la he matado de milagro. Es hoy, vale. Perfecto. ¿Qué hacen los vecinos? Por Dios, que son las 12 y media de la mañana. Bueno, pasadas 12 y media, pero... No sé. Venga, que soy. Que ya me he enterado. Es algo que no me importa. Que soy. Vale, saltito, saltito, saltito. Eh, hacia arriba, ¿no? Hombre, como entendéis, no voy a ir caminando hasta ahí. Vale, creo que no puedo seguir por aquí, ¿no? Ah, sí, mira, sí que puedo. Perfecto. Eh, ¿dónde es? Por ahí. Salta por ahí. A ver, salta. ¿Saltes? Vale, ahí. Y ahora para arriba. Ah, sí, me gusta. Eh... Vamos a ir más para arriba por tener más vuelo. Y vamos hacia aquí. Vale, no podemos pasar por aquí. Qué mierda. Pero bueno, podemos por aquí. Voy a cambiar, que no me gusta Bennett. Y ya estaríamos aquí. ¿Y aquí qué tenemos? A ver. ¿Quema incienso? Pido un deseo en la terraza. O sea, hay que quemar incienso. Yo no quiero quemar nada. Bueno. Pido otra cosa, hombre, no a tu hermana. Pido el poder supremo. Creo que se irá a encontrar a tu hermana. Aunque tu hermana siga siendo buena persona. Es otra opción. Vale, y ahora tenemos que pedir un deseo en la terraza. En los dos. Vale, ya lo hemos hecho. Ah, eso en los dos sitios. Pues vaya ritual. Bueno. Es aquí, ¿no? Sí. Es como aparecía una flecha hacia el otro lado. Se hacía arriba. Digo, igual hay que subir. Sí. 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 Esa lampa es el... Ah, perdón, debería... Eh... Bueno, esto al menos es algo más interesante que la otra, que la otra sea. ¡Great! Ahora que estamos todos listos con el deseo, creo que podemos esperar aquí para pensar... Hmm... ¿Quién sabe cuánto tiempo esa mía Ding Wang le... Insisto, haber pedido poder supremo y eso solucionaba tus problemas. Vamos al centro, que no sé qué hay que hacer ahora aquí. ¡Wow! ¡Mira a todas las personas! ¡Tenemos que ir al frente! ¡No podemos ver a Squat aquí! ¡No! He subido el volumen, por cierto, para la animación. La hora está en nosotros. ¡Suscríbete! ¡Aquí para, a los ojos! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no! No, 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 no! Pero a ver que en unos lugares ellos no pueden matar al dragón Tranquila señora Ya bajo el volumen Ahí estamos, listo Sí, somos sospechosos Bueno, no sé exactamente Tiene que ver una cosa con otra, pero bueno Vale, ¿cómo voy a escapar de esta gente si me está viendo? Vamos a ir por las alturas, a ver si por aquí No me voy, tranquilo, relaja, déjame en paz Pesado A ver, voy primero a poner... Ah, no puedo cambiar de personaje De verdad Qué cabrón Me las veía venir Y ese me ve Ya me voy, ya me voy, relaja A ver, ¿por dónde voy? Eh, vamos a entrar por otro lado A ver si por aquí no hay gente Ah, que con esto me puedo agachar Ay, con eso puedo tirar cosas Esto es nuevo Vale 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 Hasta aquí vamos bien El problema será a partir de aquí Supongo Vale Vale, se está ocupado Aquí en teoría no nos deberían de ver En teoría Luego, claro, está este otro señor Que vete tú a saber cómo me desagude Eh, ¿por qué por el muro? Por aquí no puedo, ¿no? Ahora sí que puedo Perfecto A lo mejor no es la manera más limpia Pero me vale Mientras no me veo Me he quedado bloqueado Ah, vale A ver, de aquí me puede ver ese Pero nadie más, ¿verdad? Y este Vamos a tirárselo Por ahí Para que se entretenga Y nos vamos por aquí Mira, un cofre Perfecto Y... No sé si más para arriba O por dónde ir La verdad Vale Tenemos que salir ahí Pero no podemos ir por el agua No puedo congelar eso Eh... Mira, ahí hay una montaña Que me puede cubrir bastante bien Lo único que aquí hay alguien Y volando desde ahí de arriba No creo que pueda, ¿verdad? No Por ahí no puedo No hay Es por aquí Es por aquí Vale Vale, vamos a ver Si se entretiene ahí Así que puedo, pues Esto lo era, perdón ¿Qué era esto? Vale Vale Uff Está, está la cosa complicadita Vamos a entretenerle No, pero más Más Eso no me sirve Un poco más Ahí Pero no mirando hacia aquí Mirando hacia el otro lado No me has podido ver aquí No me jorobes No me has podido ver ahí Estaba allá afuera Qué cabrón Bueno, vamos a ir directamente Mira, sin piedrecitas Y para finales Que si no perdemos mucho, tío Si no, no podemos salir de aquí nunca Vale, hemos dicho que íbamos a ir por aquí Por aquí y por detrás Sí Eh, luego por aquí Vale Este ya no nos ve Perfecto Luego por aquí Podemos ir por arriba Es verdad Podemos ir por aquí Por arriba Y de hecho Creo que hasta podemos ir por aquí ¿No? Un poco De aquella manera Pero bueno Se puede Vale Me estoy quedando sin energía Ay, mierda No pasa nada Vamos a recargar aquí Vamos a tomar otro camino Mira, ya Ya he recargado suficiente Vale Y desde aquí Podemos ir hasta Vamos a ir por aquí arriba Ese ya está entretenido Tenemos que caer ahí Perfecto ¿Veis así directos? Tanta para finalia Vale De paso De paso Veamos unas flores Y Eh Sí, pero a ver Este señor O sea, quiero decir Este señor me está viendo ¿Verdad? O sea, no creo que Pueda escaparme por aquí Por delante de él Así porque sí Ah, solo es llegar al punto Y ya está Sí, solo es llegar al punto Y ya está Perfecto Te he río Lo quiero, lo quiero, lo quiero ¿Dónde se pilla? Hombre, seguirá ¿Quién acaba de atacar A todos los guardias? No sé si es buena idea Se acaba de hacer algo malo ¿Vas a seguir a alguien malo? ¿Vas a ser un malo? Bueno ¿Dónde pude tanto flotar? Hombre, más que nombre de la nobleza Suena a nombre de móvil Es el móvil Que se llama novil No sé, chiste malo Pero bueno No sé, no, no Ahem. jajajaja, supongo que debería... ok, claro, mantener una distancia entre los extranjeros es probablemente una buena idea pero ahora mismo, si quieres aclararte de alguna suspición necesitas aclararte a la Banca del Norte estar aquí no es una opción como el viejo Liyue Hseng dice vale vamos a pillar el logro logro logrito dejadme ver también cuantas protogemas tengo, por cierto a ver si puedo tirar un gacha de estos no, me faltan 80 solo tiro gachas aquí quiero encontrar a personajes de aquí la verdad, no me interesan del resto eh... vale ahora podré ir sin falta de... vale, gracias sin falta de tener que andar escondiéndome y esto es muy gracioso porque ha salido pero ahora vuelve a entrar después de haberte peleado con toda la gente entonces, bueno ¿dónde está este? ah, arriba uf, utilizando las escaleras que raro se me hace no, no, no madre mía, si me da mejor escalar que caminar, eh ostras voy a tener que caminar así, a pata o sea, caminar no quiero hablar contigo, Nadia anda te he tomado por saco, Nadia quiero hablar contigo, novia no, novia novia correcto esta banca fue abierta aquí en Llewa por Snezna aunque todos conocian que Llewa es la más interpensiva en Tevada Snezna sí, bueno pobres naciones no parece el tipo de tener diplomatas que vienen a actuar como vosotros jajajaja aquí, déjame darte esto permíteme ver cómo está el tema de los sueños esta es un... está bien así está perfecto no estoy seguro exactamente a veces todo el dinero puede comprar sus cosas y no hay un nombre para uno mismo todo lo que sé es que es un sigilo un sigilo para mantener a los poderosos y iluminados de la adepti de traer a ti ¿adepti? los aposent... ah, vale ¿creen? legend o no they believe it as such offerings to the adepti are made at its borders but I have no need for believing not when I know for a fact that the adept hate to admit it but your fatui intel seems all oh, my little friend there are plenty of reasons more money, health, love but you you will go for justice justice? the chi sing will already have dispatched the millilith they'll be seeking out the assassin from amongst the onlook but how could a mere mortal kill a god that can sweep aside entire armies? rex lapis never gave up his this level of crude response is beyond what is called for how suspicious or to hide something else even now the northland bank wouldn't be able to hold the millilith off for long but the adepti can clear you of any wrongdoing leo was founded by the geo archon and the adepti of course it was built by force look for them and there is anyone that can help you in the... menos texto y más acción, por favor ehm... ya, ya sé lo que es el menú de misiones, pero gracias buena gente mira, esto sí que no te lo entería misiones legendarias o sea, del 32 al 38 8 llaves perfecto eh... eh... bueno, ya tenemos nivel 26 ya puedo hacer esta perfecto, también y... nada, ¿cuánto vamos de vídeo? vamos 30 minutos nada, vamos a hacer más, por supuesto solo que antes de seguir me vais a permitir mirarte a mochila a ver si hay algo nuevo por aquí interesante nada nada nuevo interesante mmm... bueno, para subir de experiencia pero lo de subir de experiencia sí que me interesa bueno, de momento voy a dejar a Noelle por aquí así que tampoco voy a subir más experiencia eh... tengo a Noelle en lugar del personaje por el hecho de que tiene la espada de las narices y de que tengo una constelación abierta con ella cosa que en el personaje no tengo en este tengo en la parte del viento en la de viento sí que tengo constelación abierta y aquí en esta señora tengo tres constelaciones abiertas pero no la utilizo porque no me gusta mucho eh... al que tengo de fuego no lo tengo por el daño lo tengo por el hecho del combo entonces con esa señora no puedo hacer el combo eh... vale, vamos a tirar aquí no vamos a ir a pata que son dos mil kilómetros estamos locos por algo tengo los puntos estos abiertos vamos a la estatua de los siete la geo listo y tengo al prota cogido con el poder geo por el hecho de que lanza unos pilares en el suelo y me viene bien para desbloquear ciertos sitios ciertos cofres y demás eh... supongo que tendré que ir donde el rayito intuyo y ya que estoy aquí dejadme ver cuánto me queda para poder hacer una ofrenda a esta señora necesito dieciséis uff me quedan trece todavía bastantes bueno, vamos aquí más o menos en el rayito y... uff tiene daño de caída aún así vaya no contaba con dicho daño ¿qué es el hurr? ¿y quién podríamos ser? los que pudieran entrar Jueyun-ka me enviaron aquí hay que ser sincero vale soy un mandado uy, me va a gustar ser un mandado voy a ir aquí vamos a acabar rápido vamos a acabar rápido por favor que hay otros puntos que hacer no me... no me... no me... Si me carga super rapido, no lo gasto una vez y ya lo voy a tener. Me gusta bastante este personaje. Tal como lo tengo montado. Lo tengo puesto con las tebas de las antipartiales. Y a verdad me gusta mucho de nuevo. Hace mucho daño y se carga muchísimo el poder. Lo es muy muy útil. Y lo puedo combinar con este personaje. Y todo lo que toco, pues cortando. Y otra vez. Y Bárbara pasa con el aura. Me los congela. Bueno, me los congele. Y encima me cura. Bueno, el aura se lo voy a hacer. Y queda usted señor. ¿Está seguro que quiere pelear? Pues nada, si usted está seguro, yo más. ¡Hala! Preposterous. Preposterous. El Yuiah Chixin. Realmente içerido. Entretamente desectados. ¿Cómo se podría, ¿Cómo se podrán consumir Rex Lapis durante acá grande de la diss Vaticana? Y de ahí положirin on government en los servidores? Portailor. Te exc admittingos. Mi mente sabe su respuesta. Pasce. возьme su sigilo de permiso. Pensemble con ti uno mensaje. Voy a ir a montañas y a presión Vale Vale Pues... Nada Vámonos ¿Qué? ¿Tengo tres objetivos o solo uno en el mapa? Uno, ¿no? Como habían dicho tres sitios, pues digo, igual es que hay tres objetivos Y puedo elegir a cual de los crejí, pero no Primero toca montañas Y aquí tengo Para coger bichitos de estos Que tengo uno, me dice que dónde está esto, que no sé dónde es, por aquí abajo estará Por ahí en el vuelo, supongo Sí, míralo, ahí está Permitidme cogerlo Vale, a ver, a ver, un poco más Y de aquí... No, 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 que me dejes bajar Lo voy a subir a colmes a alguien Me veo por aquí una nube de viento Bueno, pues habrá que subir a pata Vale, primera parada de reposo La voy a ir aquí arriba, ¿no? Sí Sí, aquí Bueno, pues ya tengo cuatro Me faltan doce Se consiguen rápido, la verdad Y si los buscan, los consigues más rápido Pero bueno, yo no los busco Simplemente aparecen Como ahora han aparecido aquí dos Y bueno, pues aprovecho Como estos Tengo a esta señora Que voy a estar pegando siete veces Siete es por decir uno No sé cuántas son Hola, señor espíritu Voy a por usted también, si quiere Es lo que me gusta de este juego Que aparte de la historia Tienes muchas otras cosas Que puedes hacer Y debes hacer Si quieres sacar el máximo provecho Y eso me encanta Vale, ¿dónde está el espíritu? Que me he perdido de vista No sé dónde se ha ido No creo que sea el que está ahí en el agua Eso no creo que sea el espíritu Bueno, da igual No me preocuparé Ya luego volveré a verla Un momento Ahora lo que me preocupa es Bueno, lo que me interesa Es en qué montaña estaba Estaba en una montaña En esa montaña Mira por eso Está bastante cerca Como para no ir Vamos a cambiar a esta O bueno, al de lleno Que me gusta más No sé, me gusta muchísimo este personaje Te tengo mucho cariño Perfecto Y ahora sí que vamos a centrarnos En lo que es la misión Bueno, un cofre Vaya Por Dios Por Dios Vale, desde aquí podré hacerlo Una misión por aquí Uf, no voy a completar el pase este Pero, o sea O sea, que va El objetivo es hacia abajo Si me equivoco Bueno, vamos a leer esto Esto, las lápidas Tenía un algo Que no recuerdo que era No se quedará No se quedará No se quedará Eh, queda aquí otra Queda alguna más Creo que no Creo que no, ¿verdad? Una misión de ambas Vale Estudia 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 ¿Por qué? Te preguntamos primero Oh Bueno, eso es porque hay que decirlo. Te pregunto, muestreme la misericordia de Adepti. Gracias, gracias. Vale, vamos. Entiendo que hay que entrar adentro. Ah, esto se puede romper. Me mola. Me va a gustar esta visión. Voy a romper absolutamente todo lo que veo. Hay un poco pesado. De verdad, el hada este en las narices, lo que sea, el bicho este es muy pesado. Muy cansino, muy molesto. Bueno, no he pillado ni la menta, ni he pillado el otro, pero he pillado algo. Vale. No hay que romper esas piedrecitas, pero bueno. Creo que no, pero yo las rompo igualmente. Una aceita, una aceita. Quiero aceitas. Esto, esto sí que hay que romperlo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ah, eso es de eléctrico. Eso no lo tengo ahora. Luego, voy a romper el lambar este y luego pongo eléctrico. Si haces romper el lambar. Vale, voy a activar esto. Bueno, voy a romper primero los pilares. Vale, esto se rompía con fuego. Ahí está. Me metías una sobrecarga y listo. Eh, bien. Voy a cambiar equipo. Ajusto el equipo. Vamos a quitar a Noel. Vamos a meter aquí a la señora Lisa. Simplemente para hacer todos los pilares. Y... señora Lisa. Ya está. Esto no tiene que ver con la misión, pero lo dicho. Todo lo que se pueda pillar, bienvenido sea. Fuera Lisa. Entra Noe otra vez. Eh... ¿Dónde está? Que no la veo. Aquí. Con Noe equipada, por el último ambas quedan. O bueno, el último que yo veo. A lo mejor hay alguno más por ahí arriba. Quién sabe. Ah mira, había un jabalí metido dentro del ambas. Qué bueno. Eh... destruye el ambas. Y no sé qué. Vale, dentro no podemos entrar todavía, ¿no? No. No, vale. Le falta todavía algún ambas por destruir. Le falta todavía algún ambas por destruir. ¿Qué es ese rayo, David? ¿Es para mí? Vale. Vale, este está. Este está. Eh... el rayo venía desde aquí. Ah mira, sí. Aquí hay más ambas. Vale, 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 vale. Bueno, vamos a ir por este. Bueno, estoy investigo. Explota y se va. No pasa nada. Vale, me ha soltado algo... Si me ha soltado algo aquí, perfecto. Fuera. Eh... Voy a ponerle otra vez, voy a ponerle otro ámbar, ¿ya hay más ámbar abajo? No lo sé, lo veremos ahora. No creo porque ya estamos quedando el borde del mapa. O sea, el mapa del mapa. Creo que es este mapa, mira, ahí hay. Y aquí hay piedrecitas de estas que las quiero. Eso sí, el ataque cargado de esta señora es muy, muy lento. Vale, era un cofre y carne cruda, o sea que había un jabalí. Algún animal. Bien, ¿qué me falta? Porque ya he tirado todos estos ámbars. ¿Hay más? Hay más ámbars. No voy a atacar a los ámbars. ¿Dónde está el infrombar? Ahí, vale. Ya lo estoy viendo. Vamos, por ahí. ¿Hay que subir? A lo mejor me ha engañado la vista y no hay ningún ámbar ahí, ¿eh? Vale, por aquí no puedo subir. Por aquí, entonces. Sí, me ha engañado la vista. No hay ningún ámbar. Bueno, de algún lado tiene que haber otro ámbar. Por aquí ya he estado. Igual es toda esa pared que he visto ahí de ámbar. Lo que me falta, pero... Hombre, no sé, eso sería muy bestia de ser curioso. Por aquí ya hecha de ser curioso. Vale, aquí me dicen que está ¿Pero dónde? No lo he visto Ah, mira Donde está, abajo del todo Vale, o sea, sí, había que seguir bajando Vamos a hacerlo con ella Ya que me tengo la propuesta Si, ya sé que eres el humano Yo es que torpe soy Ahí estamos Vale Ahí, 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 ahí Todo perfecto ¿Me han desaparecido los otros ambas? No, pues voy a por ellos Me gusta destruir cosas Vale, no, no voy a por ellos Son muchos ambas Pese que habría dos aquí y ya está Pero no, aquí está Vamos a salir a tirar con esto Vale, subimos arriba, ¿no? A ver, por dónde Vale, por aquí vamos a escalar No, vamos a ir por las escaleras A ver, las he visto No, vamos a ir por las escaleras ¿Pero yo? ¿Oro mis hermanos? ¡Sinernos mensajeros de los Adepti! ¿Qué? No 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 Digo... Digo, como todos otros Los gente normales como nosotros nunca tendrían la oportunidad de encontrarlos. No como ustedes, ustedes son mensajes de Adepti. De todas formas, hemos trasladado en el reloj de los Adeptis por mucho tiempo. Sí, gracias. No, esto es un pájaro. Tenemos un dragón, tenemos un... Bueno, no se quiere hacer otra cosa cuando nos matas. Y esto es un pájaro. Un ciervo o algo así. No te podré congelear, ¿verdad? Que no sea por falta de ganas. Estás destruyendo el ámbito de mi montaña. Y la ignorancia del reloj fue una afronta a los Adeptis. Pero vuestras actividades son una bomba. Espera, podemos explicarlo. Esculptor de la luna, vamos a enseñarlo ya. Un sigilo de permiso. Uno fue un... En el principio, Rex Lapis los sacó por los mortales con su propia mano. Algunos fueron realizados entonces. Y 1000 hablan. Uno escuchará al tema. Estarías sabrosas hablar la verdad. Porque Liyue no es tan distinto de aquí que uno estaría fácilmente decepcionado. Vale. ¿Rex Lapis? ¿Asacinado? ¿En el derecho de descenso? ¿Qué mortales en Liyue? No, en todo el mundo, podrían conspire para cometer una tristeza. Exacto. ¿Quién tiene el poder para hacer esto? Eso es lo importante. ¿Quién tiene el poder para hacer esto? No. 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 Preocupar ahora por eso Vale, tenemos medio kilómetro Voy a utilizar a esta señora Vamos a ver si tengo el conjunto De teletransporte ahí Si esto me quiere aparecer en el mapa Oh, y aquí Vale, vale Aquí no tengo, pero tengo aquí Y desde aquí simplemente planeo Hasta ahí Vamos para arriba Ya que luego tenemos que bajar Ahí, no me maréis, por favor Que he cogido bien la ruta Uff Como me incordia la cámara a veces De verdad Vale, veis, aquí por ejemplo No veo lo que hay encima de los árboles Vamos a ir hasta aquí Desde aquí ya veremos Ah, mira, por aquí Por aquí he visto Que puedo hacia arriba Supongo que si acerco La cámara Pues podré ver un poco más Pero no me gusta Con la cámara acerco Vale, es ahí en el centro Quiero subir más Me gusta siempre subir Hasta lo más alto Está muy guapo Las vistas son muy guapas Vale, es hacia aquí abajo Así que nada, simplemente planear Caer más o menos en el centro Y ya estaría Ah, mira, aquí podría poner A un personaje para activar algo Luego lo miro Vamos a... Más o menos por aquí Y desde aquí Por el marcado Y listo Pues en teoría Vale, aquí en la mesa Porque ya estaba en el destino ¡Hey! ¿Quién puso esta mesa aquí? ¡Han incluso puesto la lista para... ¡Oh! ¡Han incluso puesto los nombres de invitados En la mesa! Aquí está el retainer Aquí está... Quizás Rex es corto Para Rex Lapis Pero... Como para el retainer... ¡Hombre! ¡Hombre! So this must be Where Cloud Retainer And the other Adepti Have their dinner parties ¿Hombre! Ha, ha, ha How about we cook up Some extra But... What do Adepti Even eat anyway Paimon has no idea Hmm People must make Offerings here All the time Umm Do you think Maybe It's at all Possible That the Adepti Might like To try Some Vale, bueno, básicamente ahora tengo que cocinar Para estos señores Ahí está la cocina Y aquí tengo que buscar cositas Voy a cambiar el personaje Voy a poner al mío Entonces voy a quitar a Noe Vamos a poner a este señor Vamos a equiparlo Y permitirme ver dónde estaba la plataforma Porque ya no la recuerdo Venía desde... ¿Desde dónde venía yo? Venía desde ahí hacia aquí Había caído más o menos Entonces la plataforma estaba por aquí, ¿no? O sea, estaba hacia allá No hay un cofre ahí, voy a ir a ponerlo Vale, ¿cómo no? Ya viene el señor ritual Que no me golpeéis Eh... Sí, a ver Uh, el cristal... Este, este no tengo Este no tengo Vamos a coger Ah, pensé que llegaría aquí a la orilla Es verdad A ver, si es de hielo Supongo que con agua Lo que tenemos Ah, que hará un cofre Que bien, cool Son inmunes, pero al menos Y las hostias de los clásicos se las lleva a la orilla Y las hostias de los clásicos se las lleva a la orilla Vale Así que vamos a dar la vuelta Enterita y la orilla de esta plataforma Y de paso también pues visito los puntos Allí Estos que me indican aquí Este es uno de los puntos Vamos a examinar Ah, aquí está la plataforma Perfecto Y luego de esto no sé qué más hay que hacer Ah, vale Es un mea interpretar y ya Ah, es verdad Que había un tiempo para ir a por el cofre Porque si no desaparecía Y ya está Eso era Perfecto Eh, 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 eh Bueno, esto ya lo haremos luego Yo por mi cuenta Vamos a seguir Aquí tenemos más cosas Uy, tenemos de hecho muchas más cosas Vamos a coger las setas ¿Puedo comprar la caja? Sí, perfecto Vamos a coger la papa La otra seta Examinar en busca de restos Tenemos también la receta Pues vaya Sí, pues nos falta Vamos a... No veo dónde es Ah, mira ahí Cierto, cierto Vale, a ver Vamos a coger el loto La flor dorada El otro loto Y ahora a examinar Alguien definitivamente ha cocido aquí antes Parece que no usaron todos los ingredientes Vamos a ver aquí Tenemos unos snapdragon Algunos lourdes Hey, mira ahí Ellos usaron Sí, es un maldito Haiman no es sorprendente Vale, vamos a ver las recetas Antes de nada ¿Dónde me las habéis dado? Nunca sé dónde me dan las cosas Esto no es... No están por aquí, ¿verdad? Pues pensé que estaban por aquí las recetas Ah, no, mira, están aquí, aquí Aquí, aquí están Y ahora vamos para el centro otra vez Vamos a esperar aquí el hielo A ver, que vamos a ofrecer todo Que no dices Vale, no tengo de esto Vale, tengo que hacer las tres cosas, ¿no? Vale, vale, no Entonces tengo que cocinar las tres cosas Vale, perfecto O sea que he venido para nada El fuego más cercano Que es este, ¿no? Sí, es este el fuego más cercano Pues vamos a cocinar Tenemos que cocinar Los platos estos raros De esta gente Que no sé ni cuáles son Siento sincero Va, madre mía Hay malo nuevo Lo siguiente A ver Rollo de carne Rollo de carne Con matsutake Rollo de carne Vale Lo primero Rollo de carne En las setas Vale Rollo de carne con matsutake Perfecto 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 Vamos a dejarlo así Vamos a ir a ofrecer esto Voy a ver las otras dos Carne de mora Vale Aquí es como un sagos Más o menos Sí Estofado de gambas Vale Carne de mora Estofado de gambas Perfecto O sea un kebab Un estofado Básicamente A ver Estofado de gambas Tira para atrás Y esto que parece un kebab La verdad O sea esto ha abierto así La mitad de perro Le recuerdo un kebab Y vamos a poner esto Está bien Perfecto Esto solo falta 5 Para tener la maestría Está bien No son tan complicados Como los otros Y no requieren tanto Uy Hemos desbloqueado un punto De teletransportación Dentro Perfecto La inercia Que me pierde Pues vamos adentro Vamos a ver que tal Llevamos 11 Perfecto Nos da tiempo No Voy a cambiar A este As you wish Me faltan personajes De este De este símbolo No sé si hay alguno En el juego Tenía entendido Que no Que nos iban a meter A futuro Pero bueno Esto es la presencia De un sigilo De permiso Uno no sabe No por qué Has venido Aunque la sinceridad De tu oferta Es clara Y Así Deberías Deberías Una oportunidad De encontrar Tu camino A través de mi A través No me dan 3 De verdad Deberías 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 A ver Céntrate Por favor Nunca he notado Tanto La importancia De un bueno Teclado Como en este juego Por el hecho Cuando cambias De personaje Que te tienes Que contestar Respondes En vuestra Epo Bueno En este Y en el En el También Es bastante Importante El hecho De tirar Las cosas En su momento Vale Esto es lo primero Para que yo pueda Pasar Esto no puedo Pasar Ahora entiendo Que tendrá Que llegar Hasta el otro lado De ahí Pues lo mismo Jugar Con las plataformas No sé Cuál es el destino También lo digo Despierte Por el otro lado Por el otro lado Por el otro lado A ver Quieto No te caigas ¿Dónde está el enemigo Ah vale Ya ha muerto A ver Aquí en teoría Está bien Hay que decir Puedo llegar A pasar Hasta la otra Plataforma De ahí He venido Vale Estoy aquí De aquí Tengo un camino Hasta ahí Pero no podría Llegar ahí Que entiendo Que es donde Tengo que llegar Así que El camino Para llegar Sería Por aquí Pero si La gino 90 Me quitas El camino ¿Verdad? Sí Pero me haces Llegar al otro lado Me puedes hacer Llegar al otro lado Sí Exacto Bueno Vamos a intentar A ver Que hay De al otro lado Vale Es un poco Lío Este sitio Vale Tengo que pelear aquí ¿Verdad? Y pelea Y luego Vale Es izquierda Derecha Derecha Pero La madre Que te parió No te quedes Ahí parado A ver Inquierda Derecha Derecha Ya lo sé Ahora tranquilo Otra vez aquí Vamos a jugar Primero el cofre Son tres cofres Ah Esto es para desbloquear Los tres cofres Me mola Me mola Centro Derecha Izquierda Y derecha Centro Derecha Izquierda Y derecha Vale Tampoco es muy difícil Son cinco A ver Lo más difícil Es hacer un tiempo Pero bueno De momento Me da el tiempo Y vamos a ver esto Izquierda Dos Derecha Dos Izquierda Uno Derecha Uno Centro Dos Dos Uno Uno Centro Vale Dos Dos Uno Que no me va a responder el ratón Uno Y bueno Me queda cincuenta segundos Para esto Perfecto Centro Vale Bueno Al parecer Aparte Los cofres He activado algo más Ahí en el mapa Así que Sí que teníamos que venir Por ahí Y ahora entiendo Que tendré que volver Por donde he venido Y luego Os tendrá que activar Aquí Un tornado O algo Vale Se ha tenido que ir hasta ahí Y de ahí se activa El tornado Por arriba Perfecto Por aquí he venido No No he venido Por aquí Voy a ir aquí Voy a ver No hay nada Y no puedo No puedo congelar El agua Que cae De tal Bueno Vale Vamos a volver Otra vez Vamos a hacer lo que gira En aumenta grados Que es hacia ahí Hacia donde tenemos que ir Puedo romper esto Y encima congelar bien Aparte de comida Excelente 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 Eh Entiendo que aquí No hay más No hay más Porque de ahí he venido Vale Sí por aquí Cofre manzana O sea Cofre manzana Caja manzana Perdón Y no hay más Aquí tengo que activar A ver De aquí Se me ha activado Camino Si lo pongo De otra manera No se me activa Camino ¿Verdad? ¿Verdad? Así que tiene que ser Este por narices Ah mira Esta es la plataforma En la que venía Desde ahí Anda Qué cosas Ahora sí que podría Volver por ahí Vale Para activar eso Tengo que activar esto Pero aquí Creo que hay truco No puede ser simplemente Que yo le dé a esto ¿Verdad? He dado a este Se ha quitado a este A ver Si voy a este Vamos a coger el hombre Desde el obelisco O sea Desde el objetivo Hacia la derecha Se entiende De la derecha Perfecto Si doy aquí Se apaga este Y si doy aquí Se apaga ese Ah bueno O sea Intercambian Estos dos Si doy aquí Ahí ya está Bueno Están guay Estos juegos La verdad Estos jueguitos mentales Eh Un poco A ver Bastante sencillos Pero bueno Entretenidos Eh Vale Bueno De aquí hacia ahí No hay mucho que decir Me queda algo Por toquetear No Está todo toqueteado Juraría que aquí No me he dejado Ningún cofre ¿Verdad? Nah Si me he dejado Algún no me voy a volver Vamos a cambiar Puedo cambiar En plena carrera Si me gusta Por toquetear No me voy a volver No me voy a volver No me voy a volver Eh Bueno Cofre de aquí No hay nada Por aquí Esto lógicamente No lo puedo romper Y no hay nada Por aquí Vamos para adelante Es un pájaro Azulito Sigue grabando Sí Perfecto Este lugar es enorme Y hay tantos mecanismos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo construyó como tu Es como la historia Dice El Adepti leave the world human Find somewhere Uno es simplemente No parcial To the tedium Of social interaction Y deseo Find Some peace Y no quiero Es como yo Find it One did Shortly after which You were But enough State the matter Which brings you here At once You have Pues Bueno si Eso explica How can this be We have protected Liue harbor Under the leadership Of Rex Lapis For 30 Yikes Quick Quick You got to think You got to think of something She wants to squash Liue flat And it does exactly Exactly what Paimon was gonna say What we were hoping You might help Liue Or at least Let's You know This contract A cruel irony That you should appeal To the notion After the merciless The people of Liue Seem quite content To dispense With their contracts Nevertheless Since you come here In the name of contracts Far be it For the least of all When you come Baring a sigil Of permission Most of the sigil Que pesadez Venga Tira por ante No te molestare Si dejas de ser Tan pesada Antes de salir Estoy haciendo Última hora No puedo no salir De aquí No hay nada Pensé que habría Un cofre por ahí Escondido Revern del otro lado No Anda mira Aquí si que podía salir Me voy a explorar Un poco Si me deja subir No No me deja subir No No me deja subir Pude saltar esto Con suerte Y Con suerte No me queda Bordado Ahí Buena Que si no exploro No se que dice Nada ¿No? Nada Vale Pues vamos a salir Y Tenemos que ir A la posada Vale Este era el último sitio Como voy de tiempo 1 hora 25 Vale Si vamos a ir a la posada No tengo punto En la posada Así que bueno Voy aquí Hasta Delante de la posada O detrás Según se mire Bueno Al final Era la posada Al final era la propia posada Ajá He's not here Voy a subir el volumen Voy a subir el volumen Un poco No Pero si te coges un... Creo que deberíamos ir a preguntar a la señora de la edad sobre cómo se... Voy a ir a coger los huevos de aquí de abajo, luego voy al otro lado, voy a cogerlos todos. No los utilizo para nada, pero bueno, yo los cojo. Algún día me podré cocinar y los utilizaré. Vamos por aquí. A ver, salta por ahí. Vale. Estos están aquí. ¿Los otros dónde estaban? Había más. Ahí, en otras ramas. Vale, creo que estos son todos, ¿no? Sí. Sí. Vamos abajo. Hablar con la señora de la posada. Vamos a utilizar las calderas como buenas personas. Más abajo, ¿no? Sí, aquí abajo de todo. Tan abajo, no. Uy, vaya gente. Bueno, investigo esto, que no lo he investigado. Ya está. Ahí hablemos del Adeptus. Tengo mucho miedo de que no se esté grabando. Vale. Vale, hay que poder de buen humor en Adeptus. Venga. Con la ensalada, que se aguante. No voy a preparar nada más interesante que una ensalada, ¿sabes? Podré cocinar aquí abajo Aquí tengo un fuego Perfecto Aquí, ensalada saludable Que se aguante Que coma bien Y ya que estoy Voy a hacer unos huevos fritos hoy Bueno, necesito cosas que revivan A los personajes Y que les den mucho Sí, voy a hacer huevos a secas Tengo muchos Ah, es verdad, ahora estoy con el auto cocinar Bueno, vamos a hacer uno Ya está Muchos Ya está, uno Vale, vamos a ir Para afuera Y vamos a preguntar ¿Dónde está el señor este? ¿Puedes verlos en un descanso, niño? ¡Scrame! ¡Scrame! ¡Wow! Este chico que sirve... Ah, lo veo Pero mi corazón... ¿Y qué? Offensores... Pero... Venga, no me importa Ya tengo los ingredientes Ya cocine Es que ya he estado en la cocina Ya he hecho el plato Eso es un espíritu Ah, mía Pues nada ¿Dónde está el fantasma? Se ha ido Ah, tengo que informar al cocinero No a la señora de la cocina Vale ¿Qué? Ah, ah ¿Tú lo viste también? ¿Cómo? Ok, así que ahora es un descanso ¿Qué? ¿Lo olvidamos? Vamos a ir a ver... ¿Qué ha pasado, Tete? Tete de ahí, anda Ah, que tú eres el perro No eres el gato ¿Dónde he oído el perro este? Ay, el gato se ha quedado aquí pillado Eh, eh, eh ¿Qué? ¿Scared of something? ¿You don't seem that afraid of ghosts? ¿Gods and ghosts? ¿Cómo te di cuenta de eso? Others no seem to know There's an adeptus here The... Shh Say more and you'll be divulging Right Best you two be off Go Not that I'm So as not to be harmed When dealing with the adept eye You can stop But How should we persuade the ghost? There is a calligraphy painting In the inn Known as the witness sigil ahora que soy un cazapantasmas he dejado de pelear contra demonios y dragones y de esas cosas para cazar fantasmas vale, por aquí, fuera, por aquí, ahí en el centro aquí encima de la piedra y es... a ver aquí hay cosas a todo el sello vale ¿qué es esto? no hay más el bucho que me aleje no se juntan así que falta una parte ahí, ¿es esa piedra? ok, ahí hay que quedaros ah, vale ya lo entiendo, ah, mira, aquí está aquí está la parte que faltaba o sea, es aquí saber esto debajo tiene que coincidir, ¿no? desde aquí se ve todo ¿no es aquí? ahí, vale, 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 vale ¡cierta bicho! si que corre la cabrona, eh madre mía, ese fantasma te da poderes de velocidad o algo te convierte en flash, ese fantasma si ese fantasma te convierte en flash, ¿cómo será un flash fantasma? no, aquí hay un bicho no... no, no, no no, no, no no, no es... puñetera madre y puñetera cuando averiguo quién es tu padre? no, ya verás la broma ¡Ah! ¿Por qué no se pierdan? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Soy a catch-up! ¡Alguien necesita... ¡Oh! ¡Sosar! ¡Freeze! ¡Oh! ¡Pero no tengo todo lo de aquí! A ver, como se ha dicho, gracias. Ay, ahora me da pena. Ahora ya no. Ahora ya no me da pena. ¿Cómo se puede ser perturbador y mono? ¿Esto nos podía romper? No, me sabe que sí. A mí a veces que sí. Se ve que este no. Tengo que volver a informar aquí, ¿no? Pues vamos dentro. Y en cuanto informemos aquí sí que lo dejo porque llevamos una hora cuarenta minutos. Y creo que es de sobra. Porque me estoy cansando. Necesito hidratarme, que no tengo agua. Y necesito descansar un poco de esta cosa. No le voy a dar el tofu, lo que le voy a dar es una ensalada. Es que se aguante. No, es que lo tengo muy claro. El tofu para mí. Con almendras y no sé qué. No, 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 no. No puedo imaginarlo. Los tiempos han cambiado. La regla de Chi-Shing. ¿Qué papel han jugado en esto? Voy a buscar a Moon Carver, a Muntain Shaper, y a Cloud Retainer. Es hora de que también se hicieran sus decisiones. Los adeptos vendrán a hacerse cargo de ello. Los adeptos se interrogarán a los siete. Buf. Vamos a tirar por la primera. Adeptos no me interrogan en sus responsabilidades. Tengo mis razones de no querer ser tainteado por el reino mortal, pero... Nuestro dios es el dios de los contratos, después de todo. Espera, ¿Pahimon todavía tiene uno? Aquel... pequeño... Cuando conquistando demonios, en ocasión, puedes encontrar espíritas que nunca han oído a nadie, pero también no pueden ser movidas. Así que me pregunté al restaurante y al boss si pudieran mantenerla aquí por un tiempo. Oye, cuidar de un fantasma, actividad comercial, no lo sé, pero actividad, sí. Uff. Pues lo vamos a ir dejando por aquí, porque de verdad que estoy muy cansado ya. Y ya sabéis, espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros, compartidlo, dejadlo, que haréis abajo en los comentarios. He quitado el volumen. Nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis, suscribiros. Dadle a like, suscribiros, compartidlo y dejad lo que queráis abajo en los comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo.